Eso que ustedes ven ahí es el edificio Barbie, el que queda al lado de Porsche Auto Oeste Esta es una Ford Ranger, una Ford Sport, una F-Side Y bueno, a lo que vinimos, a grabar el nuevo Ford Mustang Mach-1 Hey, hey amigos de PitSup, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y acá atrás mío está el nuevo Ford Mustang Mach-1 Un carro que es edición limitada, que tiene más potencia que un GT Que se podría decir que reemplazó al Shelby GT350 y bueno, vamos a conocerlo ¿Y qué hace especial este Mustang? Lo primero es que es una edición limitada, eso quiere decir que cada unidad va a tener el número de chasis acá adentro Ahorita se los muestro Lo segundo es que es en homenaje al mítico Mach-1 de finales de los años 60 Que fue el primer Mustang con enfoque así súper deportivo Lo segundo es que esta quinta generación monta el mismo bloque 5.0 V8 Pero venga, se los muestro mejor Ahora sí, mucho mejor Tiene el bloque 5.0 litros que monta el GT pero tiene mejoras tanto en admisión como en otros temas más internos Y genera en total 480 caballos de esfuerzo y 570 Nm de torque En otros mercados este carro se vende con una caja manual de 6 velocidades Pero para Colombia lo decidieron traer con una caja automática ZF de 10 velocidades Una caja de convertidor de par que no la hemos probado pero sabemos que la ZF funciona bastante bien Ya con el capó cerrado les muestro la llave y de paso el sonido que es brutal Los Mustang se caracterizan mucho por su sonido y este no es la excepción Acá modificaron el escape respecto al GT para que suene un poco más grave No les digo, este carro suena brutal Siguiendo por la parte estética, en la parte trasera acá no tenemos el caballito que tienen todos los otros Mustang Sino tenemos el emblema Mach 1 Las luces sí siguen siendo las mismas Y también tenemos un difusor totalmente diferente que es exclusivo de esta versión Mach 1 Es inspirado un poco en el Shelby GT500 Por último hablemos del tema de los rines y los frenos Porque tanto los rines como los frenos son exclusivos de esta versión Son rines de 19 pulgadas con frenos Brembo de 6 pistones adelante, 4 atrás con discos ventilados Y otra cosa es el tema de estas líneas que si se pueden dar cuenta dice Mach 1 Que también las tenemos a los lados y los emblemas a los lados Y bueno, en fin, todos los detalles de este carro son en color naranja Hablando de colores, tenemos 4 colores diferentes Este gris, tenemos uno negro, tenemos uno naranja y tenemos uno blanco A mi concepto, el color gris que tiene esta unidad es el color que mejor le queda Aunque bien sabemos que en otros mercados se vende azul, se vende rojo Pero pues, ya es cuestión de gustos de cada quien Vamos ahora a verlo por dentro Lo primero es que si usted se ha subido a un Mustang de esta generación Se va a sentir muy familiar porque el interior es prácticamente igual Pongamos las luces La diferencia es que acá en los faldones tenemos una descripción Mach 1 La otra diferencia es el tipo de silla que cambia un poquito respecto al GT Y también tiene este detalle en naranja acá en la parte alta con stitch en blanco Estas sillas son de accionamiento semi eléctrico La parte de la longitud y de la altura es eléctrica y el espaldar si es totalmente manual Acá está el volante que totalmente redondo clásico del Mustang de esta generación Y es el segundo lugar donde vemos el caballo, el primero es en la parte frontal El segundo es acá y por acá tenemos otra vez el caballito de Mustang Tenemos tablero totalmente digital Algo interesante de este tablero es que cambiará dependiendo del modo de manejo Tenemos normal, tenemos my mode que es un modo configurable Que en este caso está en la versión más deportiva Que tenemos el tacómetro en formato horizontal Tenemos el modo Sport Plus Que cambia acá un poco el tema del tacómetro Y ya nos muestra el velocímetro a la derecha Tenemos el modo pista Que es como el que ya habíamos visto antes Tenemos el modo pista de carreras Que es como para hacer el track race En este modo pista o cuarto de milla Nos da la configuración ideal para que el carro no patine tanto el eje trasero Sino tenga pues la mayor tracción Y así poder hacer el cuarto de milla en el menor tiempo posible Está bastante bien También tenemos el tema de las apps Que ya ahorita se los muestro Y por último tenemos el modo nieve o piso húmedo Que con esas nubes tan grises Sería mejor llevarlo en ese modo Ahora si miremos el tema del azar Acá desde el volante con el oprimiendo el caballo Tenemos pues la para configurar el my mode Tenemos acá diferentes modos de escape Donde tenemos el modo silencioso Sí pero el modo ruido Eso es el modo pista Como debería vivir el Mustang Acá en las track ups tenemos tiempos de aceleración Para poder medir nuestros tiempos ya sea de 0 a 100 De 0 a 50 Y pues acá nos da la advertencia Que solo se puede usar en pista También tenemos el tema del bloqueo del eje delantero Que esta opción es bien interesante Porque como su nombre lo dice Nos bloquea el eje delantero Para poder hacer burnouts O que más ruedan el eje delantero Para meterlas en temperatura O simplemente para hacer nubes En días donde el cielo esté totalmente azul Y bueno ahora hablemos del tema Que más nos debe interesar a todos Y es el tema de la seguridad En asistencias tenemos alerta de colisión frontal Tenemos asistente de permanencia en el carril Control crucero Cámara trasera obviamente Tenemos 8 airbags Luces automáticas Que está bastante bien Y también tenemos monitoreo de punto ciego en los espejos Ahora en cuanto al equipamiento de confort Como ya les dije tenemos sillas calefactables Ventiladas, volante calefactable Sonido vanjanolufsen Y en cuanto al equipamiento en desempeño Tenemos suspensión magnética Que es ajustable dependiendo de los modos de manejo También tenemos diferencial trasero torsen Lo que ya les dije del bloqueo del eje delantero Para poder hacer burnouts Entonces si uno quiere un carro Un muscle car Que sea del siglo XXI Pero que aún mantenga ese motor V8 grande al frente Ese sonido espectacular en la parte de atrás Y que no tenga ni turbos Ni hibridación de ninguna forma Este carro es O si uno ya quiere algo más Puede subirse a un GT500 Pero por ahora no se venderán en Colombia Y quién sabe si llegarán o no Si usted quiere este Mustang Tanto como yo Incluso más Le recomiendo que se apure Porque son ediciones limitadas Tal vez se agoten muy pronto Tal vez no Pero pues si lo quiere Es mejor que lo tenga Y no que se quede con las ganas A día de hoy Está por 235 millones de pesos Que está bien Está mal No sé Dejenlo en los comentarios Y también En la descripción Les dejé un artículo bien interesante Sobre la nueva garantía extendida Que va a ofrecer Ford Tanto para Bueno Que usted podrá comprar de más Para un Mustang Para un Escape Para un Aquasport Para un Explorer Para la nueva F-150 Siempre y cuando Cumpla ciertas características Entonces Ahí se la dejo abajo Desde algún lugar de Bogotá Una tarde soleada Hermosa Yo los dejo Con el encendido del Mustang En nombre es Federico Bye bye En una foto en Instagram Que está acá Les había dejado Que quería Que hiciera con el Mustang O a donde lo quisieran ver Entonces pues Mientras no lo prestan Si es que no lo prestan Déjenlo acá En comentarios también A ver donde lo quieren ver Pista Donas Llevarlo a hacer mercado Meter a cuatro personas Déjenlo todo en comentarios Ahora sí Bye